Sí, completamente. La gente cuando llega Año Nuevo les da el impulso, la necesidad fitness de coger y hacer ejercicio y hoy por ejemplo a las 7 y cuarto de la mañana he tenido una clase con 10 personas, que normal no suele haber nadie. Así que se suele notar bastante que el propósito de Año Nuevo llama mucho a la gente a la hora del fitness. En primer lugar le recomendaría que hicieran unos test de condición física para ver cuál es su estado actual físico y en base a sus objetivos, que sean objetivos reales y que combinen ejercicios de fuerza con un ejercicio aeróbico que viene muy bien para la salud cardiovascular. ¡Ay! 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 ¡Gracias!